Bueno, buenos días, buenos días, ¿cómo se llama usted? Ah, Macínez Serrano, ese mero, gracias por la, este, mire, le digo, ¿cómo se llama? Que si me hace el favor de ponerle una melodía, que es de Alor Carrillo, pero no me acuerdo el título, dice yo que fui de la mora ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores. ¿Y usted cómo se llama? Miguel Cuevas García. Ah, bueno, va para usted, Miguel. ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué la quiero oír? No. Por el requinto de Zamajochi. Ah, pues ya lo está oyendo y sonríe contento. Entonces, este, dame un minuto, por favor, para llegar ahí, porque lo voy a grabar. Órale, ándale, a ver, un minuto. Cristina Ruiz de Velasco, desde Cuauhtémoc, 65 años. Héctor criticaba el nombre de Eber, porque él, Héctor, es chichimeca. Entonces, ¿qué es eso de Manelic? Manelic es hijo del sabio Salomón. En los relatos, imagínese si estoy cometiendo una falta. Es hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Si no sabe quiénes son, pues averígüelo. Pero Manelic no es nombre así rimbombante extranjero, sino de personajes que forman parte de la historia del mundo entero. Argelia, aquí te toca señalarle a este hombre que nos llamó. Ah, nada más con la guitarra. Quiere oír la guitarra y tú ahí estás, hable y hable. Es la guitarra de Carlos González Tamagotchi. A ver otra vez Tamagotchi, porque te están distrayendo. Y la persona que llamó dijo, nomás la quiero oír para disfrutar el requinto del Tamagotchi. Y la canta Argelia Colmín. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus hojasos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdo la mitad danza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te rompe el corazón. Hay ausencias que triunfan, la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio dirás una fe de gracia y por Dios, no olvídame. ¡Suscríbete al canal! Hay ausencias que triunfan, la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!